Pero sabe de que si estamos en contra De la hipocresía De mucho patojo Si De la hipocresía de mucho patojo A ver cuánto ustedes se acuerdan que tiene mamalo 365 días del año Cuánto ustedes se acerca a su mamalo 365 días y le da un beso Posiblemente en la mejilla, en su frente Cuántos patojos hoy en día Hipócritas Solamente para este día se acuerdan que tienen mamá Mamá dice Hoy te voy a llevar a comer a pollo campero Solo por el día de hoy Hace rato pasaba con mi moto por allá por estar pollo campero Hay gente amontonada a la puerta Porque como por esta pandemia No puede entrar la gente de un solo Y no que tiene que esperar y hacer el examen del COVID-19 Y etcétera Pero sabe algo Solamente para el día de hoy Hay patojos que se acuerdan que tienen mamá La muchacha Solamente para el día de hoy Se acuerdan que tienen mamá Pero los 365 días Solamente cólera Solamente amargura Hay patojos ingratos Soy el que está torcida Mandan a la pobre mamá al panteón Hipócritas Estamos predicando el Evangelio Señor Oiga que dice la palabra de Dios No le voy a predicar aquí Solamente le voy a dar la introducción A este servicio evangelístico Capítulo 6 Versículo 1 de Efesios Oiga Oiga que dice la palabra de Dios Hijos Y cuando habla de hijos Está hablando en general Grandes y pequeños Hijos Obeceben el Señor a vuestros padres Oiga que dice Porque esto es Justo O sea que es justo Obecer a los padres Si Hay un dicho que dice Que no se lleva de consejo No llega viejo Mijo Dejate fumando marihuana Hombre Dejate fumando marihuana Dejate metiéndote con aquel peludo Y a ti y a su esposa Dejate Mire la muchacha Como ya vive 18 años Dice mira mamá No sea metiche Conmigo vos te metas Yo ya tengo 18 años Ahora quiero vivir mi vida Deje esa patoja Señora Si esa patoja Ya la trató de metiche Déjela Y que pruebe las consecuencias Del mismo pecado Si Bendito Si a Dios La mamá le dice al muchacho Mi hijo hombre Dejate fumando marihuana Por cierto Fíjese que la marihuana Investigaba Y la marihuana Es una planta Que cura Enfermedades Por si no lo sabía La Oiga la marihuana Oiga es un tratamiento La mayoría de patojos Hasta señoras Muchachos Jugándose fuego Un demoniado Free fire Si Y hasta Mire no solo Que me le da la mamá Pero como la mamá Deja su velantal Prendido Por ahí En la cama Sabe que ese muchacho Va a sacar Oiga un pisto Una Como 30 Que sale Porque no le alcanza De 10 que sale Ni de 15 que sale Una de 30 Le meten muchachos Para que lo quiere Algunos solamente Para ver pornografía En el teléfono No solamente eso Para andar jugando Se fue con Demoniado Free fire Fíjese que estos juegos Son juegos Que hay gente Que me piba El ocultismo Satanista Se escuche Oiga Se me pieron Hacer estos juegos Pactados por el mismo Satanás Por si no lo sabía O lo sabe Había un juego Que mucha gente Mató Y sabe como se llamaba Este juego Se llamaba El juego De la guija Es un juego Diabólico Y así Oiga sucesivamente El diablo Está introduciendo El pecado A los muchachos A la mayoría De patojos Hoy en día Los están matando Por ese juego Demoniado De free fire Todos son Se miran los patojos Ya Mijo Pedro Pedro Que el Pedro Ni a tesoro Le pone Porque está clavado En el teléfono Muchachos Si Barre la casa Vos petezca A veces Ay no A veces Me van a quebrar Las uñas A veces Pura señorita Aunque señorita Así es Hijo Hijo Oiga Que es el primer Mandamiento Con Promesa Escuche bien Y cual es la promesa Oiga que sigue diciendo Porque es el primer Mandamiento Con Promesa Versículo 3 Aquí está la promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Mamá Hoy te traje tu flor Mire patojo Si usted los 364 días del año Le da cólera a su mamá Y solamente por el día Y se acuerda que tiene mamá No sea hipócrita Mire cuánto quisiera Cuánto quisiera Aún tener viva A mi mamá Pero triste Lamentable Chamó la tengo Pero sabe algo Cuando estaba con vida Aprovechaba en darle Hay patojos Que cuando Se muere la mamá Y va chillando Oiga de la caja De la mamá O si no va a chillar Allá al pandión De la mamá A decir mamá Porque te moriste Es mamá Pero si el patojo La mató a pura cólera Es que en vida Es cuando tú Debes de aprender A honrar a tus padres Ya muerto ¿Para qué? En vivas cuando Debes de aprovechar En darle algo A tus papás Si quieres regalarle flor Pues regálele flor Pero no solamente este día El día este mayo Lo puede ser cualquier día Como mi corriente Y sabe que estamos En contra hoy en día De que hoy en día Aún cristianos Hijos del diablo Están celebrando Este día El día de la madre Todo aquel que celebra Este día Oiga es un hipócrita ¿Por qué? Porque esto viene De la fiesta O de la iglesia católica Y todo lo que viene De la iglesia católica Según dice Mateo 15 9 Que es mandamiento De hombre Mandamiento de hombre ¿Qué es eso que? Celebrando el día de la madre Si eres siervo de Dios Si eres pastor Celebrando el día de la madre Que es envergüenzada No tiene nada que hacer Mejor lee tu Biblia Bendito sea Dios Padre muchas gracias Le damos en el nombre De Jesús Por tu palabra Que el día de hoy Padre será compartida En este lugar Dios mío Muchas gracias Con palabras De nuestra boca Conforme Se haga tu voluntad Señor Padre que esta palabra Quebrante esta palabra Redargülla Padre bendito Toma el control Del tiempo De los minutos Que deben transcurrir En este lugar Padre precioso En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor Y declaramos La bendición tuya En este lugar A través De tu bendita Palabra Señor Amén Y amén Bendito sea Dios Allá en el evangelio De Mateo Ahí quiero Predicar un tema Precioso Le dije No iba a predicar ahí En el capítulo Veinticuatro Versículo Tres de ahí De Mateo El tema De este mensaje Se titula ¿Cuál es? Tu preocupación ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué no hay pisto? Hay gente que cuando tiene pisto En la bolsa A todo mundo le pena los dientes Porque está contento Porque tiene pisto Tiene dinero en la bolsa ¿Sí? Y hay gente que lo que le hace feliz Es el dinero Y está bien No estoy en contra De que tenga dinero Incluso Dice el apóstol Juan Amado Yo deseo que tú Seas prosperado En todo Así como prospera tu alma También vengas También vengas viva Y tengas salud No estamos en contra De tu dinero Siempre y cuando El dinero que tengas Como dice la palabra De Dios Los ganas Con el sudor De tu frente No andar ahí Extorsionando a la gente ¿Sí? Pero hay gente que como No tiene dinero Vive molesto Enojado Hasta con la pobre señora Remata La muchacha El muchacho Cuando le va bien De su negocio A todo mundo Le pela diente Pero pregunte El día que no vendió Hasta la pobre mujer Va a cachar Allá en la casa Hoy no vendí Nada Nada vendí hoy Salado estoy Y si usted lo confiesa Que está salado Pues salado está 24 3 de Mateo Oiga que dice Y estando el sentado Que en el Jesús En el monte De los olivos Los discípulos ¿Quién es un discípulo? Un seguidor Un aprendiz Se le acercaron Aparte diciendo Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Y qué señales Habrán de tu venida? Y del fin del siglo Oiga Respondiendo Jesús le dijo Mirad Y esta palabra Mirad Tiene dos conceptos Primer concepto Mirar Segundo concepto Darse cuenta Mirad Oiga Que nadie Os engañe Porque vendrá Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y ya muchos Se engañarán Y oiréis De guerras Y rumores De guerras Mirad Que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún No es el fin Oiga el 7 Porque se levantará Nación contra mación Y reino contra reino Y habrán pestes Y hambres Y terremotos En diferente lugar Oiga Y todo esto Será principio De dolor Oiga Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De toda la gente Por causa De mi nombre Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Y muchos Falsos profetas Se levantarán Y oiga Pero escuche bien Y por haberse Multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará ¿Cuál es tu preocupación? Es el tema De este mensaje ¿Sí? Hay gente Que se preocupa Por todo ¿Sí? Le decía Que hay gente Que su felicidad Es el dinero Y si no hay dinero Esta gente Se siente volver loca No hay pisto Pero está Cristo Y es lo más importante Porque dice El apóstol Pablo Que Cristo Lo lleva todo En todo Porque Dios Es un Dios Perfecto Y de algo Estamos seguros Que si hoy No tienes Mañana vas a tener O posiblemente Más adelante Vas a tener ¿Por qué? Porque hay gente Que aprende Aprende y obedece A la palabra de Dios Mapeo 633 Dice Va a buscar primeramente El reino de Dios Y toda su justicia Y yo digo Que todas Todas estas cosas Vendrán por Añabidura Hay gente Que ya no duerme Tranquilo Hay gente Que se levanta Se acuesta Pensando en la deuda Se levanta Pensando en la deuda Hay gente Mi hermano Que solamente Vive pensando en la deuda ¿Sí? Solo la deuda Vive pensando en la gente De todo De todo pálido Está la señora Si De toda pálida Está la pobre señora Ya ni come Por pensar en la deuda Hay un rótulo Que dice Pan rural Mira que chulo soy Pan rural El amigo Que te ayuda A crecer Hace unos días Llegaron Muchachos A mi casa Buscando Un tal Miguel Ángel Que por cierto Yo me llamo Miguel Ángel Y me dijeron Mire don Miguel Ángel Usted ha sido Un buen cliente Para nosotros Y fíjese Que venimos A ofrecerle Una cierta cantidad De dinero Será que nos puede Si quiere Le hacemos el préstamo Ya no necesitamos Fiador Solamente Necesitamos Su DPI Y no sé Que más me pidieron Pero por cierto Iban buscando Otro Miguel Ángel Porque donde vivo Hay tantos Miguel Ángeles Y yo soy uno de ellos Y de repente Le digo Que se necesita Solamente Se necesita DPI Y asunto Arreglado Y su recibo Solamente Eso sí Y no puede No oiga Y va a pagar Por 15 mil Que usted le va a pagar Solamente El 50% Que chulo se oye Que chulo se oye Y hay gente Que se enlaza Con sus palabras Mire Si a usted Se le acercaron Ya va a decirle Comadre Compadre Mire fíjese Que voy a sacar Mi préstamo En tal banco Y Yo quiero que me Me ayude usted Salga Salga De fiador Présteme su DPI Y como yo saque Ese dinero Que me van a prestar Yo le voy a regalar 100 que chales Prestó 5 mil que chales Le quedaron A él 499 que chales Oiga 499 mil Oiga El resto Le quedó A esta persona Para que me entienda Pero con sus mismas palabras Usted se metió La soga Al cuello No venda Sus palabras Solamente Por 5 que chales Por eso hay gente Mire gente Que hoy en día Ha perdido su casa Hay gente Que hoy en día Ha perdido su terreno Si fuera posible Ha perdido su carro Solamente por la deuda Esa gente Que se mete a deuda Mis hermanos Y se mete con los bancos Y los bancos No perdoen Los bancos Si fuera posible Le quitan la casa Y si fuera posible Le quitan A su cama Vijo Salomón Si es que Está buena su cama Si ¿Por qué cree que la gente Vive preocupada Por la deuda? Porque no tiene plata Para pagar Dice la señora Ojalá me dieron Mi préstamo El banco Dice Quiero poner Una a mi venta De chicharrín Una a mi venta De tortilla Y voy a prestar Cinco mil Quetzales Cinco mil Quetzales Quince mil Quetzales Usted que negociante ¿Cuánto se Se invertiría En una venta De chicharrín Con Rabanito Y ¿Y qué más? Salsa dulce ¿Cuánto se Invertería? Y si mucho Se invertiría Uno ciento cincuenta Si mucho Pero la gente Dice Me voy a meter Al banco A prestar cinco mil ¿Para qué quiere Cinco mil Que sales? Si al final Usted no lo va a Invertir en mal Solamente se verá Pollo campero A comer y a comer Y está bien que coma Pero no No se meta a prestar Cuando no tiene Cómo pagar No se meta a prestar Cuando usted no Tiene ingreso De dónde pagar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay cobrador La señora dice Ay no usted Dice Mire Hay muchos factores Por la cual a veces La gente se aparta De Dios Y uno de esos Muchos factores Muchas veces Viene a ser la deuda Qué feo tener deuda Usted Sí Feo tener deuda Feísimo Es que está metiéndose A fiar hombre Es que está metiéndose A prestar dinero En el banco No le va No le va a traer Beneficio bueno Si tanto quiere Poner un negocio De tortilla Mire Yo le aseguro Que para poner Un negocio De tortilla No se necesitan Ni unos 300 Que sales Solamente Mire Para empezar Te voy a dar Un consejo Para empezar Parta un subtonel A la mitad Un tonel viejo De metal Meta su tierra Agarra un poco De ceniza Y junta En su jueguito Y compro Y compro Su comal De esos De a 15 Que sale Que venden Ahí en la plaza Compro Aún a su arroba De maíz Y ahí empezó Su negocio ¿Para qué Se va a meter A deuda? Si después Se va a arrepentir Me pega a vivir Toma Toma ya Sin color Sin ojo Va a quedar Por estar Pensando La deuda Si Ahí pasa El cobrador Usted Cada rato Pasa con un cobrador Uno en la moto roja Otro en la moto azul Uno en el casco verde Hermano Un montón de cobrador Pasa con la gente Usted Y a mí Uno le paga La ingrata Señora ¿Por qué? Porque esta gente Se mete a fiar A meterse a deuda Luego tiene Cómo pagar Por eso El tema De este mensaje ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué tal si tu preocupación Está en la deuda? ¿Qué tal si tu preocupación Está en que no tiene dinero? No hay piso Te repito Pero está Cristo Y estoy seguro Que Dios proveerá Lo que sea necesario Si Preocupado a la gente Preocupado a la gente Si o no Si Muchacha Muchacho ¿Será que se preocupa En saber cómo está Su vida con Dios? Si Se preocupa por eso La gente vive Como vive Si Mira la gente Como vive hoy en día En la tierra La gente vive Una vida Depravada La gente vive Una vida Torcida Y se preocupa Por todo Por todo Si Posiblemente El muchacho La muchacha Se preocupa más Por la amante Oiga Oiga lo que le estoy diciendo Posiblemente El muchacho O la muchacha Se preocupa más Por la amante Mire Si usted Tiene Su esposo Y que tal Su esposo Está en estados Unidos Mire pues Si usted Es una Señora Que le gusta Andar piropiando Mire yo siempre He dicho La ciencia Buena Los teléfonos Son buenos Si o no Hagamos un retorno A unos 25 años Atrás Los ancianos Que están aquí Con el respeto Que se merecen No dejarán mentir Incluso no puedo mentir Soy un siervo de Dios Pero saben Cuál es el asunto De que hace como Unos 25 30 años atrás Verdad que no existían Los teléfonos Solamente existían Algo que se llama Correo Algo así se llamaba Correo Que tenía que ser En su papelito Y tenía que viajar A cela Dejarlo a cela O su telegrama Y si llegaba O no llegaba Pero eso era Hace como 30 años Pero hoy En el año 2021 Por cierto El siglo XXI Escuche bien Hoy en día La ciencia Ha aumentado Demasiado Bendito sea Dios Hoy simplemente Le meten A su recarga Al teléfono Y llama Al que están Estados Unidos Y le mira La carota A su marido A su amante A su novio Y no sé Pero la ciencia Está tan avanzada Pero mucha gente Por la bendita ciencia Se ha corrompido En los últimos días ¿Sí o no? Hoy hay teléfono moderno Que está simplemente Con la cámara Se puede desbloquear Porque puede Verificar Oiga su rostro O si no El pin patrón O si no Una huella Que trae el teléfono Y por cierto Toda aquella gente Que tiene con pin patrón El teléfono Es porque Algo tiene Oculto En el teléfono Posiblemente El número De la casera Posiblemente El número Del casero La amante Se llama Juana Juan le pone El ingrato María se llama La amante Mario le pone Y todavía le pone Hermano Mario Cazaqueros Usted ¿Sí? Hermana María ¿Sí? Señora Haga un favor Revise el teléfono A su hijo Revíselo Y se va a dar cuenta Que ese patoco Tiene un montón Un montón Si fuera posible De portografía En ese teléfono Está bien Que se preocupe Por su negocio Está bien Posiblemente No le quede Tiempo Para tener A sus hijos Pero por lo menos Haga algo Vaya con sus hijos Siéntelos Y escuche bien Llámenlos Y pregúnte A qué pime En el teléfono Estoy seguro Que este patoco Tiene un montón De cosas Endemoniadas Igual que él En el teléfono De hecho Esos son Preocupaciones Básicas Oiga Hay cosas Hay cosas En nosotros Que tienen que ser Vital En nosotros Por ejemplo Vital es algo Que Por ejemplo Esto mire Esto es vital Usted puede pasar Cuatro o cinco días Sin tomar agua Pero después Si no toma agua Se le van a secar Los riñones Y se muere Porque el agua Es vital Y hacer la voluntad De Dios Es vital La mayoría Yo siempre Lo he gritado Si nosotros La podemos No porque Tengamos temor A contagiar No de esta enfermedad Si nosotros Ponemos simple Una mascarilla Es porque Nosotros No queremos Ser multaba Por la policía Porque aun la palabra Dice que debemos Estar sujetos A las leyes Terrenales Pero hay gente Que pone una mascarilla Si la pone Se pone una Dos Tres mascarillas Y todavía se pone Una careta En la cara Para que se pone Tanta cosa Mejor preocúpese Que su alma No se manche De pecado Si El muchacho No quiere No quiere Contagiarse Del COVID-19 Pero ya tiene Sida Ingrato Si Algunos Con Sida Aparecen Tienen a su mujer Pero se meten Con la muchacha Solo porque Que apatoja Le apachó el ojo Si Algunos Hoy con Si Bastante Y mire Señora Si el tendero Ya le empezó A tirar Como dicen Los patos Cazaca Y le dijo Pues si señora Si mamacita Porque mire Si su marido No la chulea Allá en la casa Aquí va a haber Alguien que le va A tirar el anzuelo Y posiblemente Le van a enamorar Y decir Pues si mamacita Pues si chulita Es bomboncito Que no se que No se cuanto Tenga cuidado Porque usted Nunca va a saber El pensamiento Del diablo Mire El apóstol Pedro Dice Ser sobrios Y la palabra Ser sobrio Significa Tener un carácter Pasivo Y velar Porque vuestro Obresario El diablo Anda como No dice Que el león Anda como León Rugiente Alrededor De vosotros Viendo A quien Devorar Porque el león De la tribu De judá Es jesucristo Fíjese Porque vuestro Obresario El diablo Anda como León Rugiente Viendo A quien Devorar Y si Fuera Es posible Usted Le va a dar La cabida Al diablo Así que Sé que El muchacho Le tiró Casaca Ya le tiró Ya le tiró Piropitos Ya no Vaya a comprar Ahí Hay viejitos Con el respeto Que se merecen Los viejitos Algunos Hay viejitos Que no solo Que ya no mira Esta pura cáscara Pero siguen Siendo los viejos Remañosos Ustedes Son los patojas Quieren ellos No solo Que ya no aguanta Y patoja Quiere todavía Algunos Pura cara De Sicarios Tienen hermanos Para que si Hay viejitos Usted que Quien se los mira A los viejitos Si Ya no miro Ustedes Ya me cuesta Ver la Biblia Compran Una subida En una letra Grandotota Y amero Con una pulgada Mide cada letra Y dice Ya no miro Usted Cuando le conviene Controla Ese viejito Mañoso Cuando pasa Zapatoja Con el palcito De falda Que por poco Se le mira La nalga Se le duro Se la nuca Y por poco Le pega aire Y no que Ya no mira Porque la muchacha No quiere Ya ni ropa Quiere poner La muestra Hoy en día Por poco Quiere andar En calzón En la calle Si Deje andar De pícaro Deje andar De mañoso No vaya a ser Que la muerte Lo vaya a sorprender Y que cuenta Le va a entregar A Dios Y esa debe ser Su preocupación Esa debe ser Su preocupación Suya En como usted Va a agradar A Dios Fíjese que En una oportunidad Mi hermano Ahí en capítulo 6 Versículo 19 De Lucas Fíjese que En una oportunidad Venían los discípulos Gozosos Y contentos Y diciendo Maestro Rabí Fíjate que Los demonios Se sujetan En tu nombre Pero Jesucristo Le dijo Momento Momento No se alegren Por eso ustedes Alégrense De que su nombre Está inscrito En el libro De la vida De eso deben Alegrense ustedes Esa debe ser Su preocupación Que su nombre Aparezca En el libro De la vida Que su nombre Aparece inscrito En aquel libro De la vida Mire que triste Que lamentable Va a ser En aquel día Cuando mucho Nos reunamos Ante el tribunal De Cristo Como dijo El apóstol Pablo En 2 Corintios 5 17 Pablo dice Escuche De modo Oiga Es necesario De que todos Nosotros Compadezcamos Ante el tribunal De Cristo Y que sería Mi hermano Que su nombre No aparezca Inscrito En aquel libro En el libro De la vida Posiblemente Aparece su nombre En el libro De la tienda Posiblemente En el banco Por la deuda Que tiene Que se yo Pero que sería Que su nombre No aparezca En el libro De la vida De que le sirve Ser un hombre Que tenga fama En la tierra Que resalte Que en la tierra Que le digan Don Julano Que tenga Cuello En la tierra Que sea Alcalde El presidente O que sea Hijo Del alcalde Del presidente De que le sirve Eso Pero si al final De que le sirve Que usted sea Una persona Importante Y está bien Que sea una persona Importante En la tierra Pero De que estaría Además también Porque su nombre No aparecería Escrito En aquel libro De la vida Y muchos En aquel día Van a ser Rechazados Oiga 25 45 De ahí De Mateo Dice Que le viraron De su izquierda Apartados De mí Malditos Apartados De mí Malditos Al fuego Eterno Está duro El coronavirus Va que sí El coronalillo Dijo La viejita Esta enfermedad Nos jugó Eterno Y denle Gracias a Dios Que le pegó El coronavirus Pero no Se lo llevó Denle Gracias a Dios Si Está bien Que se cubra Que se ponga Su mascarilla Porque posiblemente Me gusta Bien con Dios Si se muere Se va al infierno Está bien Que se ponga Su mascarilla Está bien Que se lave Sus manos Está bien Que use La higiene Está bien Pero La pregunta es ¿Será que así Como se Se cuida Su cuerpo Material ¿Será que así Cuida su alma También de pecado? ¿Será que así Se cuida Para no pecar? Jesucristo dijo Es necesario Ser esto Pero sin dejar De hacer lo otro Si Preocúpese Preocúpese De que su nombre Aparezca Inscrito en el libro De la vida Jesucristo dijo Habrán guerras Pestes Y terremotos Y la gente Dice Por lo cierto Hoy no ha habido temblor Pero el año pasado El año 2021 Y el año 2019 El año 2020 Y 2019 En el 2019 Yo recuerdo Que hubo un temblor A la una y media De la mañana Y empezó Mira A temblar la tierra Fue un terremoto Que mucha gente Despertó A esa hora De la madrugada Pero escuche bien Hoy en día No ha habido Tantos terremotos Como el tiempo Pasado Los años pasados Pero sabe que Cuando la tierra Tiembla La gente Se sale a la calle Y por poco La señora Se arrodilla Aunque hay señores Que se han arrodillado Enfrente de la calle A decir Señor Perdóname Hoy si te voy a servir Por el ratito Pero más adelante Allá está la señora Chismociendo Allá está la señora Haciendo pleitos Hermanos Celando al marido Celando a la mujer Por cierto Por cierto La señora Celosa Puede levantar Su mano Los viejitos Celosos Pueden levantar Su mano Hay un bicho Que dice Que el celoso Es el mañoso Va a decir El celoso Es el mañoso Y 413 Santiago Dice Que todo aquel Que tiene celo Escuche bien Tiene una mente De animal Si Y Jeremia 5 8 Dice Que el hombre Oiga Tras la mujer De su prójimo En celo Como caballo En celo Eso dice Jeremia Que el hombre Que va tras la mujer De su prójimo Va como güey Como caballo En celo O sea que Toda aquella persona Que tiene celo Dice Santiago Que tiene una mente De animal Que por cierto Cuando hay celo No hay paz hermano Yo como Su agente De dinero Como su agente Que tiene plata Hermano Pero por el Ingrato celo Esta gente No vive en paz Tiene buena comida En la mesa Si Tiene pollo Carne Diferente Comida buena Comida en la mesa Pero esta gente Vive como perro Y gato Mejor dijo Salomón Mejor es que haya Un bocado en seco Y en paz Pero que haya paz En esa casa Le bendiga Habrán guerras Le bendiga Terremotos En diferente lugar Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Si ¿Sabe por qué La gente hoy en día Dejó de amar? Porque la maldad Es mucha ¿Sabe por qué El cristiano A veces Deja de ser El que antes era? Porque la maldad Se multiplica ¿Sabe por qué El amigo Dice mejor Para ir a la iglesia Y ser como la vieja Esa que es cristiana Y le robó El marido ¿Qué señora? ¿Qué corvo soy nada? ¿Sabe por qué? Porque la maldad Se ha multiplicado ¿Sí? Señora ¿Sabe por qué Traicionó a su marido? Porque la maldad Se multiplicó Con usted Por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Y eso Está pasando Hoy en día Fíjese que Ampe Semano Cuando mataba A una presoma La gente Vecía Yo me acuerdo Estaba chiquitillo Cuando la Oiga Mataba A una señora A una presoma La gente Vecía Pobrecito Saber Que estaba Haciendo El hombre Hoy en día Matan a uno Desgraciado Hasta hoy en día Apagóse Desgraciado Y ojalá Que maten A toda su familia Porque en la gente Ya no hay amor En la gente Ya no hay amor Hacia la presoma Si Por eso De que la gente Hace lo que hace Mire Vuelvo y repito La ciencia buena Pero hoy en día Muchos muchachos Se están perdiendo Por causa De la ciencia Ahí conocen A presomas Escuche bien Ahí se hacen amigos O novios Con la presoma O amantes Que se yo Si Por haberse multiplicado La maldad Del amor De muchos Se iba a enfriar Dijo Jesús Y eso Es lo que hoy en día Está aconteciendo En estos últimos tiempos Tiempos proféticos Es lo que estamos viviendo Hoy en día La tierra tiembla Y va a seguir temblando Como un borracho Dice la Biblia Dice Jeremia 10 Que la ira de Dios La tierra tiembla Y las naciones No pueden sufrir La indignación Y la ira de Dios Amén ¿Cuál es tu preocupación? ¿Tienes deudas? Posiblemente Tu preocupación Es la deuda Tu matrimonio Está a punto De destruirse ¿Cuál es tu preocupación? Pero estoy seguro Y plenamente seguro De que si se lo pongo En la mano de Dios Él sabrá suplir Todas Tus necesidades Joven Fui Víjico El salmista Y he envejecido Y nunca Cheque esta palabra Y nunca He visto justo O desamparado Justo ¿Y quién es un justo? Es aquella persona Que vive Conforme a la palabra De Dios Practica La justicia Y ninguno De su simiente Que mendigue pan El salmista Dijo Aún la palabra No está en mi boca Señor Y tú ya sabes De que cosas Hay necesidad Si Posiblemente Eres una Que expresó Más que antes De que Tuvieras tu negocio Te mantenía sin iglesia Orando Ayunando Pidiéndole a Dios Que te proveeran Un negocio Para pagar tu deuda Lo hizo Dios Si lo hizo Y estoy seguro Que aquí hay gente Que un día Le clamó Dios Y le dijo Señor Proveeme El dinero Para que un día Yo tenga Mi negocio Y pueda saldar Mi deuda La pregunta ¿Lo hizo Dios Con usted? Si lo hizo Hoy Él tiene bendecida Posiblemente Tiene plata En la bolsa Pero se ha olvidado De algo muy importante Que es Dios Vuelve a tu primer amor Vese apocalipsis No voy a hacer Que por tu desobediencia Destruya Las obras De tus manos Destruya Todo lo que tengas Segunda Primera De Samuel Dos siete Dice Que Dios Enriquece Y Dios Empobrece Él da Y Él quita Así como Te bendijo Así como Lo que tienes Hoy en día No lo tienes Por tus propias fuerzas No lo tienes Porque seas bueno O porque Hacemos Estamos unidos No señor Si lo tienes Porque Dios Te lo dio Así como Dios da También Dios Quita Pero ha dejado Algo muy importante Que es Servirle a Dios Si Yo siempre He dicho esto Que con dos O tres horas Que cierre tu negocio Y te vayas A alabar a Dios En iglesia Y glorificarle Te aseguro Que lo que no Pudiste vender En dos Tres horas Lo vas a vender En una hora Lo vas a vender ¿Por qué creen Que gente Se va renegando Para su casa Porque no vendió Bravo Se va al ingrato Hasta con la pobre Señora va a rematar A la casa No solo sale Bravo De su casa Y viene El predicador A darle Con la palabra Más bravo Se va al ingrato Si Va a buscar Primeramente El reino Y si toma Su justicia Le digo Que todas Estas cosas Vendrán Por añadidura Mire si esta palabra Esta palabra Lo está confrontando Y esta palabra Lo está reprendiendo Es porque usted Ha tenido Faltas y errores Que al final Dice Proverbios Que Dios Al hijo Que ama Lo azota Y lo disciplina Y una disciplina No es golpear a la persona Una disciplina Es sentarlo Y hablarle fuertemente Y oiga Esa es una disciplina Pero el azote de Dios Dios guarda De un azote ¿Por qué? Porque el azote de Dios Si fuera posible Lo hace que Escuche bien Lo hace que si fuera posible Vuelva a usar pañales higiénicos El azote de Dios Como que si fuera un niño El azote de Dios El azote de Dios Lo hace como que Gaté Como que fuera Meme El azote de Dios Mejor es que Dios lo disciplina Con su palabra Y que sienta Duro esta palabra Por eso Dijo el apóstol Pablo Quiere que les hable Con amor O con vara Porque dice Oiga Salomón Que la vara Es para la espalda Del necio Y si usted siente Esta palabra Como leño en la espalda Como garrote en la espalda Es porque Usted es un necio Delante de Dios Y por eso Es que esta palabra Lo siente como leño Como garrote en la espalda Pero para aquella persona Que es humilde Y vive conforme a la palabra Esta palabra es Amor para esta gente ¿Se acuerda Que antes Su pensamiento Era servirle a Dios Hace rato Platicaba con un hermano Y se lo decía Con todo mi corazón Yo con voz Con persona Le decía Señores Como señoras Hermano O señoras Que como le servían A Dios Aquí mire En el rostro Se reflejaba Al amor de Cristo ¿Si? Y vijo Salomón Que el rostro Refleja Lo que hay En tu corazón Pero esta gente Hoy en día Se alejó de Dios Y sabe que Lo que puedo ver En el rostro de esta gente La pura coquetería ¿Si? Señores que antes Vivían consagradas Para Dios Hoy en día Esa señora Se ha vuelto Una pícara usted ¿Si? ¿Si o no? La verdad La que no se ponía Desde antes O su gran besare Tome como que Su gran llanta De carro Bien pintaba La trompita Y hasta se arranca Las cejas Y pone su gran Teco no como que Se vuelve a trique Con carro Y después Se puede caminar Con esas grandes Babosadotas Si Porque antes Cuando le servía Dios era una persona Humilde Una persona Escuche bien Esencial Para Dios Todo fue Que se alejó de Dios La coquetería Se le metió Y es que en el momento Que usted se pinta Se hace su colocho Porque hay señoras Señoras Que no se quiere Mirar con cana Ajá Ya está anciana La señora Y como dice La Biblia Están viejos No quiere que le mire La cana Se pinta el pelo De negro Otra vez Quiere que la mire Me quise Ella tiene como 50 años encima Si Deje su cana Por cierto Yo ya tengo canas Usted Que tengo como Un montón de camas En la cabeza Y sabe que dice La Biblia Que las camas Son honra Así que Si usted tiene cama Deje de pintar Su pelo De negro Deje su cana Si Muchacha Si su pelo Es negro No se lo pinte De canche Hoy está de moda La patoja Se pinta el pelo De negro Su pelo Se lo pinta amarillo Negro Negro Otra vez amarillo Puro pelo Velote Aparece Ya usted Cuando está Mezando Ya vio como es Primero sale Negrito Pues Cafecito Después Meso el pelo Vuelve a reconciliarse Con Dios Con Dios Que todavía Tiene vida Y si no le gustó Esta palabra Es porque usted Llamó Se el mismo De antes Y si se gozó Con la palabra Usted sigue siendo El mismo De antes Padre Padre Muchas gracias Te damos En el nombre De Jesús Tu palabra Ha sido Compartida En este lugar Dios mío Muchas gracias Alabado sea Tu nombre Dios mío Tu palabra Ha sido Predicada En este lugar Y estoy seguro De que muchos Van a reflexionar Con esta palabra Tuya Dios eterno Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Muy bien Mis hermanos Pues Hemos predicado Un mensaje Más en este Bendito lugar Su servidor Pues Vine de De aquí De Flores Costa Cuca De la colonia San Francisco Me llamo Miguel Ángel Para gloria Y honra De Dios Pues perseveramos Iglesia Iglesia evangélica Pentecostés Malaquías 3.6 El pastor Ya mucho lo conocen Es el pastor Carlos Rivas Y el príncipe De los pastores Se llama Jesucristo Bendiciones Y el tiempo Se lo dejo Mi hermano Eliseo Más en este Más en este Gloria a Dios Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso en esta hora Así que Dios les bendiga A todos los que están pasando por este lugar Es una bendición saludarlos Y poder compartirles Palabras de Dios Una palabra que viene Para poder Redar muy bien